¿Qué tal a todos? Bueno, en esta ocasión les voy a explicar cómo realizar el crunch con piernas elevadas. Realmente si ustedes pueden o entienden el crunch básico con piernas flexionadas, no deberían de tener tanto problema en saber cómo hacer este movimiento. Aquí el único problema va a ser que su eficacia va a depender de qué tanta flexibilidad tengan en sus piernas, ya que sus piernas deben de llegar a un ángulo de 90 grados. Si ustedes no pueden llegar a este ángulo por falta de flexibilidad, forzosamente van a tener que hacer esto, que es lo que llega a pasar. Aunque también las personas llegan a flexionar de esta manera porque no pueden extender completamente las piernas. Aquí otro problema que hay es que mientras más alejados estén nuestros pies de nosotros, va a ser más difícil para el abdomen mantener la posición. Y a lo que me refiero es que su espalda baja siempre se debe mantener bien pegada al suelo. Esto ya lo he mencionado antes. Mientras más alejados estén los pies, va a ser más difícil mantener nuestra espalda baja pegada al suelo. Les digo, si no tienen la fuerza abdominal para hacer eso, pues les va a ser más difícil. Ahora, como les digo, esta sería la posición ideal para el crunch. Ahora, recuerden, es un movimiento de abdomen, no es movimiento de brazos, ya que muchas veces las personas hacen esto. Quieren utilizar el impulso de los brazos para hacer la abdominal. Imaginen, si ustedes no tuvieron brazos, pues realmente no podrían hacer eso. Ahora, aquí este crunch también lo podrían hacer de esta manera, es un poco más sencillo. Y ahí, pues realmente no necesitarían tanta flexibilidad para hacer movimiento, pero recuerden, espalda baja siempre bien pegada al suelo. Ahora, aquí mis músculos abdominales están un poco relajados. No completamente, porque debo mantener mi espalda baja pegada al suelo. Ok, pero aquí yo voy a hacer este crunch, voy a contraer y voy a bajar. Lo mismo con piernas estiradas. Pienas estiradas, voy a contraer y voy a bajar. Contraer y bajo. Lo que puedo hacer es igual, deslizar mis manos entre mis piernas. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Ok, recuerden, es movimiento de abdomen. Por eso yo les recomiendo que antes practiquen, vean si lo pueden hacer bien. Y vean que variación les es más cómoda, pero en la que ustedes puedan mantener la técnica. Recuerden, pueden flexionar las piernas, no hay tanto problema. Pero, identifiquen que posición es la mejor para ustedes. Bueno, espero que esta explicación les sea de ayuda. Ya saben que conforme tengo tiempo, pues trato de hacer uno que otro video para ustedes. Ok, me despido y recuerden que la técnica siempre es primero. Ok, bye bye a todos.